Música 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 ¿A ti si te hubiera gustado? ¿Y en esos tiempos o no? A mi no, wey A mi en lo medieval, wey Me gusta mas lo medieval A huevo, ahi estoy wey Soy una perga Jajaja De fuu La reds 1, 2, 3, y un bajo seca Me dijeron me lo tomando arriba y me puse wey la neta Más hijos de tu pinche madre Wey, tengo una copeta wey Wey, ¿estoy yo solo o que? No wey, estoy sin entrar No wey, estoy sin entrar ¿No? No ve nadie mas Me gusta le wey Ah, es 2 contra todos Ah, la frenada Que bien No manches, apenas llevo una, apenas llevo 2 puntos y llevo 7 wey Yo no huevo nada wey hablar un acermite Caray, a caray, a caray Ah no, estoy Muerto 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 Para arriba, para arriba, para arriba ¿Está bien? Me huevo Estoy en primero güey ¿Estás en primero? Si Este es el franco este Se matan, se llevan como 12 puntos ¿Verdad? Ah, caray Pero que sí, se llevan como 12 puntos ¿Verdad? Estoy de puta Está bueno, está bueno Si Disculpenme Para arriba, mi hermano Oh, si te mueres, cielo, las balas te agarraste Oh 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 You too Forever Orale Orale Casi me muero Voy a mostrar este huellas que está aquí arriba The roof Upload Ojo Había un wey aquí arriba ¡Ah! Iba a matarle, me maté uno por atrás No manches, en primer lugar llevo un montón de puntos wey 37 wey No sé cómo se ganan tantos wey Matando a los que tienen un montón más Ahí está wey, ya tengo 35 A los que tienen un montón de puntos Wey, no puedo subir aquí, qué pedo ¡Pum! Toma Hawk ¡Ay, ay, ay! Ahorita luego trae este wey, si me matas Te apagas entre todos primero Es un huevo Ya me chingue este wey que estaba aquí campeando wey Wey, no veo nadie Tampoco wey Ah, me vino todo el mundo acá Caray, caray, caray He muerto a otro Lo bueno que a veces me aparece en el mapa donde están los enemigos Caray, 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 que ya que te puedes, que ya que te puedes Caray Vámonos Espera un segundo wey Vámonos ¡Primer lugar papu! ¿Neta? Sí Necesito vida, por aquí hay vida Pero en segundo wey Ah, entonces eres el chico de acá arriba Voy por ti, compa ¿Dónde estás? Putito ¡Vámonos! ¿Por quién ibas? Ah, asqueroso Ah, no manches Ah, me mató el otro wey Yo me he hecho el chico de aquí ¿Por quién ibas? No me mató el otro wey Lo partí wey A la verga Me mató un tiro wey Ando por todo el mundo wey, no jodas No, no jodas ni nada ni nada ni nada ni nada ni nada, me estoy ganando por un montón de puntos ¿Vas en primer wey tú? Si No jodas, wey ¿Cuánto vales, cuánto tienes de valor, wey Uy, me mató un disparo, wey, ¿qué pedo? No sé, tengo de valor 15, wey Ja, ja, ya te vi, ya te vi, compa Ya no Muerto Uy, me mató ese, wey Hasta los puntos, puntos 6, wey No, hasta que te cae el tiempo, wey Ah, caray Me la están pelando, wey Me la están pelando, me la están pechizcando No vale, no va nadie No, no tengo balas No manches, wey, me matan, wey Qué asco, me ganaron Me vas a ganar, wey, no jodas, wey ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, me mató Rápido, rápido, aparece, aparece Me la pelaron, me la pelaron 5, 4, 3, 2, 1 Me la pelaron todos Sí Admirame, admirame ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos bajas tuviste? 11 11 bajas Muertes 6 ¿Tú? 9 bajas ¡Mírame, mírame! ¡Oh! Creo que ahí estás en el ataúd, ¿eh? Creo que ahí estás No, 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 no ¡Hola! ¡Sí! Otra, otra, nada No me quedas feliz Ah, wey, mira, mira ¡Eh, wey, inquieto! ¡Ah, wey, papá! Un inquieto, wey ¡Ah, wey, papá!